Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Me presento, yo me llamo Sara. Si estás pasando por primera vez, pues aquí hacemos desde reseñas, tutoriales, vlogs, retos y muchas otras cosas más. En el día de hoy les quiero presentar mi reseña y mi punto de vista, primera impresión y una prueba de fuego de este face primer o prebase de la marca de Urban Decay. Urban Decay es muy famoso por su setting spray, que es el All Nighter y recientemente sacaron al mercado la prebase. Yo pude conseguir una muestra a los mismos días del lanzamiento. Afortunadamente, pude directamente ir a la página y ordenar o pedir una muestrita y me llegó en esta cajita y esta es la muestra que me llegó en el correo. Entonces, el nuevo All Nighter Face Primer dice que va a hacer que tu maquillaje se agarre de tu rostro y que no lo va a soltar, que esto va a ayudar a que se extienda la vida de tu base hasta por 8 horas y que pues esto debería ser parte de tu rutina. También dice que es un primer que es vegano, que es suavecito o sedoso al tocarlo. Se aplica y es transparente, o sea, no hay ningún color en él. Es ligero y que también te va a otorgar hidratación y que va a suavizar tu complexión. También va a ayudar a que tu maquillaje se vea fresco y que la aplicación se vea suave y nivelado y que también va a ayudar a que ligeramente desaparezcan la apariencia de líneas finas o de expresión. Puedes utilizar este primer solo como hidratante para suavizar tu cutis. Bueno, promete demasiadas cosas este primer. Afortunadamente yo ya me lo apliqué y tengo algunos pensamientos y opiniones sobre él. Así que antes de presentárselos, bueno, este es el empaquetado. Esta parte de aquí, trae una pompita al final, es color negro y la tapa es metálica. Y pues viene con la leyenda All Nighter Face Prime. Esta muestrita que a mí me llegó, pues obviamente es totalmente diferente. Es este tubito con su aplicador, no aplicador de pompita, pero bueno, es así en piquito al final. Y solamente recibí 5 milímetros o 0.16 onzas fluidas. Ok, se va tratando de ver aquí en la página cuál es el contenido neto, pero no veo el contenido neto de cuánto trae. Pero el precio del Face Primer es de $36 dólares. Lo puedes ordenar directamente a Urban Decay, sino también puedes ir a Ulta Beauty y también lo puedes conseguir en Sephora. O tiendas que manejen Urban Decay en otros países. Ahora, vamos a hablar un poquito de la textura. La textura es una textura cremosita, es blancuzca, pero una vez que lo aplicas, pues desaparece. Entonces se ve de esta manera, se ve como una cremita y pues va desapareciendo conforme lo estás aplicando. No tiene un olorcito en específico, huele como a cremita, no sé cómo, o sea, trae un perfume muy, muy ligero, el cual no molesta. Y pues sí se siente ligerito, no se siente grasosito. Ok, en la lista aquí de ingredientes, contiene agua, contiene glicol, contiene glicerina y sí contiene siliconas. Ahora, yo no soy muy fanática de las siliconas, ahorita les voy a explicar por qué cuando vean en la aplicación. Pero mi recomendación o la recomendación de maquillistas profesionales es de que si tú tienes un cutis reseco y también en parte combinación, es mejor que utilices una prebase a base, vaya la redundancia, de silicona. Si tienes piel grasa, no se recomienda que uses productos a base de silicona. Entonces, por ende, no recomendaría esta base para pieles grasas, pero sí para piel combinación o piel muy reseca. También para las que ya tenemos, pues, pielecita más madurita, también se recomienda utilizar productos a base de silicona porque van a rellenar de cierta manera arruguitas y líneas de expresión, como es lo que mencionaba ahorita en la descripción de este primer. Ahora, yo en lo personal no utilizo un primer porque lo aprendí de Scott Barnes, que es el maquillista de J.Lo. Él mencionaba, y yo concuerdo 100% con él, que si utilizas o si preparas muy bien tu cutis, si tienes una rutina del cuidado de la piel conforme o dándole las necesidades que tu piel requiere, no es necesario que utilices una prebase porque le estás otorgando tanto hidratación, nutrientes, si lo exfolias y todo eso tiene que ver al momento de tú aplicarte tu maquillaje. Entonces, si tú no cuidas bien de tu cutis, obviamente la piel se va a comer la base, se la va a chupar y es cuando no dura nuestro maquillaje durante el día o quizá para un evento. Entonces, para mí es fundamental el cuidado de la piel. Si tú cuidas de tu piel, en mi opinión, en mi humilde opinión, y como lo dije, yo concuerdo con el señor Barnes, no es necesario que utilices un primer. Pero ya es el gusto de cada quien, ¿ok? Esa es mi opinión. Ok, entonces ahora sí, vamos con esta demostración que hice. Tuve que hacer unas diligencias en la cual me iba a tomar unas fotitos. Dije, bueno, de una vez voy a probar este primer a ver qué tal y a ver lo que dura porque tenía que utilizar obviamente cubrebocas, pero quería verme bien para mis fotitos, así que apliqué mi maquillaje. Y en el primer día, porque tuve que ir dos días, utilicé este primer. Entonces, pues aquí les va la demostración. En este día apliqué mi base a las 9 de la mañana. Es la hora que comencé a utilizar este primer. Como pueden ver, tiene consistencia como de crema. Al momento de aplicarla, pues tenía esta sensación como de una crema humectante, pero no sé, sentía como raro, como grumoso, como pesado. No sé, se sentía algo extraño al momento de estarlo aplicando. Y se marcó esa sensación aún más cuando utilicé mi base. Ahora cabe mencionar que utilicé una base full coverage. Entonces, no sé si tuvo que ver eso, pero no sé, sentía algo extraño. Sí se sentía humectada la base y ya una vez que la apliqué, pues sí se veía bien. Nada más sentí que ciertas partecitas como que se marcaban mucho como la textura. Aquí se puede ver. Y de hecho utilicé esta misma base para mi tutorial anti San Valentín. Y esto pasó al final del día. Se separó. Como vieron, no estuve muy contenta y muy a gusto con este primer. A pesar de que dice que se siente muy ligero, yo alcanzaba la sensación del primer. Yo sé que la textura de este primer es como cremosito, pero no sé por qué yo lo sentía como grumoso. No sé también si tuvo que ver la base que utilicé porque utilicé la de Huda Beauty y es un poquito espesa en formulación. Pero esa misma base la utilicé al siguiente día sin un primer con mis cremas y mis serums y me sentí mucho más cómoda. Y mi base duró mucho mejor que con el primer. Como pudieron ver en la foto y se las muestro una vez más, el primer desapareció completamente en el área de la nariz porque es donde estaba yo topando con mi cubrebocas. Y se separó muchísimo aquí a los lados de la nariz. Y al siguiente día que utilicé mi rutina, como siempre la utilizo, hubo desgaste de mi base, pero no desapareció y no se separó mi maquillaje. Se veía como una segunda piel, que es lo que más o menos tratas de buscar en una base que tu piel se vea como una segunda piel, que no se vea cakey, que no se vea pasteloso, grumoso, qué sé yo. Entonces, en mi opinión, yo sentía que mi maquillaje se sentía algo pesado, sentía que se veía mucho la textura en mi piel. Todos tenemos textura, ok, pero hay ciertos productos que te las acentúa un poquito más y yo sentí que con esta base, no sé, no me gustó. Les voy a ser sincera, no me gustó, pero les menciono de una vez, cada cutis es muy diferente. Y a lo mejor también tiene que ver la base que utilices con este primer. Como les mencioné, utilicé la de Huda, que es un producto full face. La formulación es muy espesa, pero digo, comparando un día con el otro, mi maquillaje se comportó totalmente diferente con y sin el primer, utilizando pura rutina del cuidado de la piel. Entonces, yo se los dejo a criterio de cada quien. No he probado el setting spray. Yo sé que es recomendadísimo ese setting spray. La mayoría de los maquillistas profesionales utilizan ese setting spray, pero al menos yo el primer no, no, no me gustó. Lo voy a volver a intentar a probar o a usar con otra base diferente, con la de It Cosmetics, que es la que normalmente utilizo. Y es menos pesada que la de Huda, pero como les digo, ese día me iba a tomar unas fotos y quería verme flawless, quería verme bien, que es por eso que usé esa base. Pero sí, o sea, le voy a dar una segunda chance, pero al menos en primera impresión, en primer instante, la verdad, no. No me gustó, no me convenció y no duró las ocho horas que supuestamente promete, ¿ok? Como pudieron ver, se separó y esa misma base la utilicé para el video del maquillaje de Anti San Valentín. Entonces, duré prácticamente las ocho horas con ese maquillaje, con ese primer. Entonces, no sé qué pasó. Pero bueno, así es como terminamos desafortunadamente con este review del All Nighter Face Primer. No me gustó, chicas. No me gustó, pero como les digo, ya se los dejo a criterio de cada quien, porque a lo mejor a mí no me funcionó, pero quizá a ti sí. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta reseñita y pues déjenme saber en la área de comentarios qué les pareció este primer, si realmente les funcionaría o no. O lo que ustedes me quieran dejar en el área de comentarios, sus comentarios, como siempre, son muy bienvenidos. Y obviamente te invito a que te suscribas al canal, que oprimas ese botoncito rojo y también muy importante que opriman la campanita porque a veces YouTube no les deja saber que hay videos nuevos. Entonces, pues opriman la campanita para que vean que siempre estamos aquí cada semana. Así que pues muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video y que estén muy bien. Nos vemos a la otra. Bye, bye.